¿Qué es lo que va a andar? Pues ahora les traigo un raid en un servidor que se llama WIPEDO Y pues se nos ocurrió hacerlo justo 15 a 20 minutos antes de que cambiara PVE Ya pues que justo como el server es medio botado y mucha gente Pues se nos ocurrió a nosotros hacer ese XD No es que no habíamos encontrado la base pero bueno chato Bueno pues de ahí me tienen a mi reventando plantas XX XX que pedo no XD Bueno en fin ahí me escondí para que se me quitara el efecto Ahí creo que logré romper una Otra vez de XD El Rocket Room Yo recién estoy aprendiendo el Rocket Room Hay otro Rocket Y miren esta jugada épica Disparo y me voy al Rocket Que pilas XD Bueno en fin De ahí igual me voy a traer mas misiles porque yo no tenía Mis compañeros también seguían Seguían ahí reventando la base Yo también me puse pilas Ya que vi que había pilares abajo Les dije que dispararan a los pilares Ahí escribiendoles XD Ahí escribiendoles XD Si quieren pueden unirse a este servidor Porque la verdad no esta tan poblado Y necesitamos gente para pvp Aunque también creo que ya nos vamos a salir de este servidor Porque la verdad no esta tan Uno no esta tan poblado Dan nivel bajo El farmado esta bajo Y ya eso es todo No nos gusta tanto este server Bueno en fin Esto es lo que me pasó Después de eso se me daño el otro video que estaba grabando Y ya es lo que me pasa con este celular Pero bueno Espero que valoren estos videos Que me toca soportar esto del grabador Intento traerles contenido Bueno pues ahí ya cambio al servidor a pvp Y la base lo dejamos así es En media base En mi cuarta parte de rote XD Esta parte yo rompí las plantas Esta parte de acá también yo rompí las plantas Esta de aquí Rompí como 3 o 4 plantas que estaban ahí Justo cuando se creció La parte de ahí abajo yo rompí los pilares Mis compañeros rompieron la parte de acá arriba No siquiera rompimos algo no Venimos a joder Es que el chiste era joder Es de una tribu que se llama Valhalla Algo así Y que Que les había Mi compañero les molesto Pero en nosotros Yo ya fui en modo de venganza Y a raideo no Pero ya pues dijeron mejor no Porque como tienen gigas Y eso dije Si si mejor no para no Meternos en problemas Porque yo ya les iba a snipear a los gigas Bueno pues nos fuimos a esta base Que mis compañeros Justo encontraron 5 o 10 minutos antes Ya pues Nos fuimos a raidear esto Bueno en fin El PVP cambio Esta vez si cambio Un minuto antes Creo que Creo que cambio a las 7 y 59 Y el día viernes Había cambiado para hacer PVP Se había demorado media hora Pero para cambiar a PVP Si fueron puntuales Pero ni Que se le puede hacer Los admin Me caigo Bueno en fin Esto sería casi todo Bueno todo Ahorita les voy a enseñar Todo lo que destruimos Esto fue lo que destruimos Mi tribu y yo Todo ese kit de En fin En fin La ipo De musa Bueno pues gente Si quieren pueden irse al servidor Les dejaré Les estaré dejando El link del discord del server Y el nombre Para que puedan entrar al servidor Si es que quieren Porque nosotros también Ya nos vamos a un full PVP Porque no nos gusta tanto El PVP Pero bueno pues entramos A ver que tal Y ya pues no nos gusta este Ay no se que paso Que pedo con esto Se volvió xd Antena hack xd Report Nel yo no uso hacks Bueno en fin Gente Y esto sería todo Pronto les estaré trayendo un video De Bug de Lambar Y pues También se me crasho feisimo Para grabar ese video Esto ya lo estoy Lo estaré subiendo Supongo el martes no Porque Este video que fue grabado El domingo Lo edite el lunes en la mañana Y le estoy Le estoy Poniendo el audio ahorita Lo que estoy hablando Le estoy poniendo El lunes en la noche Así que supongo Que lo voy a subir mañana Martes no Temprano Bueno pues gente Esto sería todo Y hasta la próxima Adiós No 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 No